Continuamos, señores, señores Bueno pues damas y caballeros Seguimos adelante con la buena música La gente sonidera por supuesto Y ahí para los disfraces Ahora si me espantaron Me van a espantar más ahora que se los quite Bueno, señores, vamos a bailar un poco sabroso Continuamos, adelante, señores Vamos a bailar este tema Que es de superagasar Se llama la cúpula de los Coca-Cola Y me gusta cómo inicia, señores Con este saborcito muy alegre Muy sabroso para la gente Que se encuentren presente Ajá ¿Cómo dices? Recuerdo que nunca se olvida Nunca, nunca se olvida, señores Oye con sabor Y dice Música Música El ritmo de esta charanga Que para los Coca-Cola Y cuando ya se enamoren La lleven dentro del alma Bailen, bailen Coca-Cola Bailen, bailen La charanga Bailen, bailen Que es así Y dice Con sabor Bailen, bailen La charanga Bailen, bailen Que es así Ahí me gusta Ahí me gusta Ahí me gusta Ahí para la gente Del Facebook Ajá, ajá Bailen, bailen Coca-Cola Sigue, sigue Ahí está Paratica y Koala Que es así Para el mismo juego Bailen Toca-Cola Bailen, bailen La charanga Bailen, bailen Que es así Oye esa descarga Esa es sabrosa Oye Música 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 Oye esa descarga Esa es sabrosa Para la gente Que como la goza Oye Este lugar Saca tus mejores pasos Sabor Música Ahí está Paralampico Música Es el Juan Juan Balbuena Música Y a buenísima Y a buenísima Y a buenísima Señores Señores Y se fue Sabroso Y continuamos adelante Un temita más Y nosotros regresamos Más despuesitos Y todavía nos alcanza El clientecito Yo creo que sí Vamos a continuar adelante Con la buena música Señores Y qué lindo es Ver bailar Y que la gente disfrute De la buena música Y en especial También ahí para la amiga Amaro Que